Hola amigos, yo soy Zurdito27 y en esta ocasión estaremos haciendo un reto con un amigo muy conocido como es Wilson Travel ¿Algo ahí para el público Wilson? No, nada, nada, solo hola Él dice que se desenvuelve con el balón, en esta ocasión estaremos haciendo algunos tiros libres y algunos penales para sacar algún justo ganador Tendremos como invitado en la portería a mi primo y amigo Wilber ¡Ahhh! 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 Así que sin mucho que agregar, ¡vamos! Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es comenzar con los tiros libres ¿No es ahí? ¿Empezás vos? Dale uno, uno yo y yo lo hago Vamos a estar haciendo un tiro cada uno y recortaremos cuando la pelota vaya por allá para no tener que ir a traer ¡Como esto es un disco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, ¿qué conclusiones puede sacar usted de esta reta que ha hecho con su amigo Peor? ¡No, no, esperate, es verdad!